Bienvenidos Cumbia Pura pin Pura pinche cumbia Vamos a iniciar de esta manera Toda mi gente Chichicuán la Puebla Vamos a bailar Así iniciamos Así comenzamos Hoy Porque lo de hoy es Región Sanitana TV Así iniciamos Pueblas noches De Chichicuán la Puebla Saro Vamos Ya llegó Choli Toda la cuadra del sabor presente ya Saro Vamos a empezar El famoso juguito Joguito mis Chotilo mis de Pancho gracias Pueblas noches así iniciamos Cumbia Vamos a bailar Ya Presenta la cuadra del sabor Y Y Y Y Las Salpitas de Bos Para mi niño Chomi Piro Indomables RG Sabor Vamos a bailar Ya llegó el mono El Tocilo Todos los Chomitos Mb Mb Sabor Cumbia Mb Son las Tocilo A Mb 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 Y Y en caras las empatas papapásquez Lupita te anda ya tenaz que ver ¡Shao! ¡Vector! ¡Vector! ¡Sabo! ¡Vale a la hermosa Lupita Blaté! ¡De parte de poquito mix! ¡Con mucho peor, 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 peor! ¡Mucho peor, 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 peor! ¡Amor! ¡Vente! ¡Las zapitas de popper! ¡Y hermosa yo! ¡Preciosa! ¡Ajá! ¡Venga la bella! ¡Venga la bella! ¡Vamos a bailar la bella! ¡Las zapitas de bomber! ¡Música! ¡Las zapitas de bomber! ¡Sabroso! ¡Mi niño la lindo! ¡Esa noche! ¡Dice la voz de César! ¡Si es Acuárez, rotito fantasma! ¡Como Zapata de Iquinda! Pacho Pilla, ángelitos de la noche ¡Pour para Villa! ¡Todos los ángelitos de la noche! ¡Michitos su amor perito! ¡Rapita Minel! ¡Suposa de Minel! ¡Jeriquitos de Agilitas H! ¡Corteciales, niño ochentito! ¡Fan, fant, 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 fantosmo! ¡Ehhhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!